El escritor Francisco Zaragoza Esbrí nos sumerge en una trama de crímenes en serie que suceden en los días que preceden a la Semana Santa sevillana de 2010. El asesino, bautizado por la policía de la ciudad hispalense con el apodo de Arcoiris, va dejando pistas en cada asesinato que configuran en su conjunto un escenario global lleno de simbolismos religiosos y esotéricos. Gracias por ver el video.